Bueno, para entrar ya a una entrevista un poco más encendida ya con el planteamiento de lo que arrancó siendo NASCAR, saludamos a Irwin Bences, que nos acompaña esta tarde. Irwin, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Muy buenas tardes a todo el auditorio. De la Scuderia Motorcraft, por supuesto. La Scuderia Motorcraft Dupont Multipack. Muy contento. Autoexplora. Autoexplora, por supuesto. Con muchas complicaciones, como bien lo mencionan. Una pista muy difícil. El óvalo más rápido de Latinoamérica. El mejor de México, sin duda. Entonces, muy complicado, la verdad. Definitivamente, la primera fecha puede significar muchas cosas. Más cuando en el equipo Motorcraft han habido algunos movimientos importantes. Es el equipo que tiene más autos. También están tratando de evaluar lo que aprendieron el año pasado. Están capitalizando muchos esfuerzos. Pero bueno, esa no fue la tuya. No fue tu fecha. Te comento, mira, los cambios importantes del equipo fue, el principal fue un cambio de ingeniero que, la verdad, es un, es la balanza del equipo. Es un equilibrio que nos da el ingeniero. Entonces, bueno, cambiar de ingeniero y llegar con un ingeniero nuevo a la primera fecha siempre va a ser difícil. Claro. Trabajamos con un ingeniero americano, con los coches un poco más suaves. Suaves me refiero a la consistencia de los amortiguadores, la dureza de los resortes y todo eso. Y bueno, pues empezamos a trabajar con un ingeniero que trabaja totalmente diferente. Fue empezar a adaptarnos a los autos. Tanto Rubén Pardo como yo traíamos autos completamente nuevos, sin poder rodar. No pudimos calificar debido a los problemas que nos empezaron a surgir. Siempre un auto nuevo, pues le empiezan a salir los detalles. Sea nuevo, hay que checar los frenos, el break balance, que todo funcione bien. El chasis es completamente nuevo. Claro. Entonces, bueno, pues eso nos afectó mucho. Te puedo comentar que la estrategia de nosotros fue terminar la carrera, sumar puntos. El vampiro, que también es coquipero nuestro, que también ingresa con nosotros en este año, terminó séptimo. Yo termino en el lugar once. La verdad, son buenos puntos. Estamos todavía en los primeros. Arrancan treinta y dos autos. Dos autos se quedaron fuera también en la competencia. O sea, llegaron más autos de los que podían correr. Así es. Yo creo que le sacamos ventaja terminando la carrera y entregando un coche completo. Pues eso es importante. Mira, dentro de todo el tema, yo creo que es arrancar y de aquí aprender muy rápido para la que siga, ¿no? Sí, aparte yo creo que fue un balance dentro del equipo. Digo, dos tuvieron complicaciones, dos quedaron en el top ten. Y bueno, cabe señalar que tanto Rubén como tú tienen bastante experiencia en cuanto a lo que es la pista de Querétaro, ¿no? Entonces, platicábamos también con Rubén Pardo y nos estaba comentando precisamente eso, ¿no? Que tanto tú como él ya han tenido mucha experiencia en ese sentido. Y bueno, esperan que, digo, la segunda fecha sea muchísimo mejor que el arranque, ¿no? Y aparte cabe señalar, amigos de Autoexplora, que bueno, el equipo Motocraft ha sabido sortear muchísimas dificultades desde el año pasado. Entonces, digo, sí es complicado una carrera, sí te pega, pero digo, va al inicio del campeonato, van por la segunda fecha, entonces yo creo que pueden dar la sorpresa. Sí, voy a comentar, Querétaro es circuito, no es óvalo. Así es, cambian las condiciones. Cambian las condiciones. Vamos a trabajar con el ingeniero que es completamente experto en circuitos. Los autos que pone en el circuito son muy buenos. Yo la primera vez que me subí en un Stock Car fue en esa pista, tuve un Top 5 en mi primera carrera. Rubén ha tenido podios en esa pista, entonces tenemos, yo creo que, grandes posibilidades ya de pelear la bandera a cuadros. Y bueno, pues vamos a hacerlo, vamos a tener también mucha cabeza. Esa, sin duda es el año más complicado, hay nuevos equipos, nuevos pilotos, todo el mundo está creciendo, todo el mundo, la verdad que es impresionante con la situación que estamos viviendo aquí en México, que tantos equipos vayan tan preparados, con mucho más infraestructura, mucho más pilotos, pilotos internacionales. Cabe comenzar, está Chava Durán, y hay muchos pilotos que también ahí están involucrados para entrar. Que no le fue bien, ¿eh? No, ya sé, por eso hicimos así, pues sí, viene de otro tipo de fórmula, viene de otras condiciones, otros equipos, con otro ritmo, y bueno, pues se va a sumergir en todo lo que es el día con día en la NASCAR, ¿no? En la NASCAR, particularmente en México. Platícanos rápido, ¿cuál fue tu sensación de correr este óvalo en Aguascalientes? Si estas características que tuvieron que modificar, ¿no? Sobre el compuesto en las llantas, ¿no? De un lado eran más suaves, de otro lado eran más duras. Exactamente. Bueno, a principio del año se hicieron unas pruebas con las llantas para ver si iban a funcionar. Quedamos usando dos llantas suaves nada más, el resto son duras. Ahí ya entra la estrategia del equipo, cada quien ocupa en el lado que quiera, ya sea interno o externo, las llantas. Siempre es una pista difícil, te puedo comentar que hubo grandes cambios, yo por ejemplo en el trazo no podía hacer el mismo del año pasado. El año pasado me permitía entrar un poquito más a fondo, acelerar un poquito antes, ahorita no se podía con estas llantas. Las decisiones que tomas también en cambiar una llanta y quedarte con una suave y tres duras, está muy complicado. Yo lo hice y la verdad que no me ayudó mucho, entonces vamos a seguirle agarrando al compuesto de las llantas ahorita y bueno, pues también a entendernos con el ingeniero. Perfecto, Irwin, pues te deseamos una extraordinaria carrera ahora en Querétaro. Vamos a estarle siguiendo los pasos al equipo Motocraft, particularmente a tu vehículo. Recuérdanos el número y bueno, pues qué quieres decirle a la gente, el número 12 es, si no me equivoco. Rubén Pardo trae el número 12, yo traigo el auto número 22, Motocraft, un pack Auto Explora y pues invitarlos a que van a Querétaro, la verdad es que está bastante cerquita, es una pista que es circuito, pero se ve toda la pista. NASCAR, la verdad que es la mejor categoría en México y pues vayan a apoyar al auto y se van a pasar un muy buen fin de semana. Lo van a hacer sin duda, mi querido Irwin, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Reporte Auto Explora y vamos a estar siguiéndote la pista. Gracias, un abrazo. Hecho. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa, amigos Jorge, en un momentito más regresamos para platicar algunos detalles, vamos a hacer esta pausa y volvemos con la entrevista.